¡Gracias por ver el video! Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas que palpitan en el corazón de nuestra tierra. Con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Kabuya. Como pez en el agua, así se desplaza por las calles amadas de San Diego, un corregimiento de Samaná ubicado en el extremo oriente del departamento de Caldas, Don Absalón Hernández Gómez, un hombre procedente de Nariño, en el sureste antioqueño. Vivió su niñez entre explotaciones agropecuarias, cultivo de productos pancoquer, la cría de ganado vacuno. Iniciando su juventud, se desempeñó como sangrero, ayudante de arriería, persona que asiste al arriero en las labores de preparación de alimentos, Estos, manutención de mulas, aparejo y desaparejo de bestias, cargue y descargue de mercancías. Todo esto en los caminos que iban de San Diego a Samaná, al alto de San Mateo en Onda y al 26 en La Dorada, Allá por los años 39 hasta la década de los 50 en el siglo pasado. Este octogenario hombre conoce como pocos los caminos olvidados por donde se movilizó el progreso del oriente de Caldas. Su recia personalidad le ha llevado en su larga existencia a incursionar en actividades que van desde el trabajo raso de campesino, Pasando por el de comerciante formal e informal, hasta la crianza de ganado vacuno y caballar. Oírlo hablar es escuchar a un arriero, a un hombre trabajador que dedicó toda su vida a la búsqueda de mejores oportunidades, no solo para su familia, sino para la generación de empleo en las diferentes regiones donde estableció sus emprendimientos. En fin, la vida de este ayudante de arriería es un libro abierto que enseña que las oportunidades están a la mano y hay que aprovecharlas en el momento oportuno, pues estos no tienen repetición en la vida. Acompáñeme, pues, en mi canto andariego por los planes de San Diego a recorrer una historia que, como pocas, se pueden conocer en la viva voz de sus protagonistas. ¡Vamos, pues! ¡Gracias! 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 A Salón, homen Don Salón, usted, ¿cómo que fuiste se arriero? Yo fui arriero de Mulas y salía de San Diego y así ya, gastaba la semana para ir a Samaná. Iban a Samaná y San Diego devolvían en una sola semana En una sola semana Pero vos fuiste, ¿cómo se llama esto, arriero, propiamente o qué? Yo fui ayudante de arriero que se llama sangrero ¿Sangrero? Sí ¿Y por qué le dicen pues sangrero, hombre? Se le dice porque uno desenjalma a las bestias Sí Les pica la caña Hace la comida en el patio Se le da al arriero Y por la mañana se desayuno Y engalma a las bestias Y llama el arriero para que cargue las mulas ¿Y cuántos años fuiste sangrero? 27 años Bueno, ¿cuántas mulas arriaman ustedes? Entre dos arrieros, entre el arriero ayudante de 12 mulas ¿12 mulas? ¿Pero esas 12 mulas eran de ustedes, de la familia o de quién? De mi papá ¿De su papá? Mi papá tenía 24 mulas Soltábamos al 12 y después cogíamos la otra al 12 ¿Usted pasaba por cada uno de estos corregimientos? Por ejemplo, por Berlín, por... Claro, la posada era de San Diego a Lagunilla Sí De Lagunilla a Tarropintado Sí De Tarropintado iba entregado una semana y volvía a Tarropintado Y volvía a la posada de allá a Lagunilla y después de Lagunilla a San Diego otra vez Dígame una cosita, pues usted, pues, nosotros llegaban y eso había como una bodega para entregar eso ¿A dónde? ¿Pues allá a dónde llegaban ustedes? No, nosotros le entregamos a un señor que tenía agencia de abarrotes allá Ah... ¿En San Diego? No, en Samaná De aquí para allá a Samaná Ah, ya, sí, sí Le entregamos a Julio Toro, que lo llamaban mi dólar Le entregamos el cacao, maíz, arroz, el fruto que producía y aquí lo entregamos a él Sí Y él nos daba todo el abarrote, los libres para acá Y entonces nos daba una factura por lo recibido Sí Y otra por lo que nos despachaba Entonces él reclutaba la copia de las facturas de lo que llevábamos Y nosotros cogíamos la copia de las facturas de lo que recibíamos Y entonces mi papá iba allá y liquidaba con él cuánto valía el grano y cuánto valían los abarrotes Oye, don Azarón, ¿y ese qué hace, señor? ¿Quién es? Ese es David, es mi hijo mío ¿Es Dios Nuyo? Sí Ah, yo voy a ver si hablo con él un momentito Bueno, mono, ¿qué? Sin sobrepasarse, pues, es las cosas, Pedro No, yo caso voy ahí, me dijeron, voy despacio a uno para no pasar, me Pedro, vas, pues, yo sigo conversando aquí con don Azarón Que estén muy bien, pues, hasta luego, hombre Bueno, hasta luego, que le vaya bien Que se mande, que bien, más bien Ande despacio, que tropieza Amigo, ¿cómo le ha ido, hombre? Bien, señor, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios, oiga, hombre Volteando y yo por aquí, conociendo todo esto Fuera de granado, ¿qué más hay en esta finca para conocer, hombre? Nacimientos de agua, montaña y animales de monte por ahí, así No freguen, como que más, hombre Pues aquí, ¿qué le incluye usted? Hay una mina de mármol aquí abajo ¿Mina de mármol? Uy, joder, madre No jodas, porque el bebé, pues, de las días de ir conmigo Y mostrármela por allá, a ver, hombre, como Eso me suena, hombre, me gusta, como Ah, pues, si le gusta conocerla, vamos, vamos un momentico en la moto Ah, vamos en la moto Y mucha energía en esa época ¿Cuántos años tenés, usted? 84 Entonces, ¿por qué esos primeros años de juventud le dices duro al trabajo? Yo trabajé mucho desmatonando potreros Mi papá tenía una finca en San Diego que llamaba Santana Sí, señor Y ya teníamos nosotros que desmatonarla Trabajar, madrugar, cargar, y leña para hacer la comida Y cargar agua, porque donde estábamos era un filo, no había agua, una cañada de agua y traíamos agua La canoa grande de cementerio y necesitamos el agua para los gastos de la comida Ajá, y cuando ustedes venían por la carretera, ¿se pegaban a tomar agua de los ríos o qué? Sí, había quebradas, había ciertas quebradas de agua buena Y nosotros tomamos agua y comíamos con panela, que ese era el almuerzo Y nosotros había un sitio que se llamaba, lo llaman ahora en la actualidad de Berlín El Corregimiento El Corregimiento Y allá se llamaba cuando nosotros paramos por Agüetarro Y allá había, entonces había unos que lo fundaron que fue Manuel Zuluaga y Luis Rivera Sí, señor Y ellos se ofendían mucho porque uno decía eso Agüetarro Y entonces una vez les dije, vea, no nos enredemos ni hablemos boba, no se enojen por eso Porque ustedes no conocen la situación y por qué él se llama Agüetarro Porque aquí había uno que era el mocho que vivía bajo una cañada Y él subía cuatro o cinco tarrados de guadua y los tapaba con tusa y los ponía en este guayabo Y todos los arrieros que pasábamos, y tenía una coca de totumo y tomábamos agua y ¿Ustedes tenían que ser muy groseros con las mulas o no? ¿O había gente que eran dóciles? Las mulas había que llamar metiendo en las madres Porque nosotros andábamos en el camino y daban ¡Hola! Hijo de p... Las mulas de adelante se ponían a comer pasto y nosotros arriando y no dejaban Y llevábamos piedras y de todo y cuando se pegaban mucho nos daban a ir Y mulas... Luego estas mulas... Entonces pasaba un padre que era de San Diego el padre Díaz Y decía hombre, desde los groseros, que los arrieros muy groseros tienen un vocabulario muy feo ¡Ustedes tienen que manejar las mulas así bien suavecitos! Y dije padre, pues enséñenos cómo es que se arria de una moda sin renegar Entonces él se bajó y dijo bueno, yo arriba de las mulitas porque... ¡Arre mulitas! ¡Arre mulitas benditas! ¡Arre mulitas que nos están ayudando a traer la comidita! ¡Arre mulitas! ¡Mula para comiendo! ¡Arre pues mulitas! ¡Chapia y está nada más! ¡Arre! Y ahí mismo se le damos la gata Y yo, no, tome la... tome la rurriaga Sigue arriando como está acostumbrado usted ¡Vamos para adentro entonces para que sigamos hablando! ¡No creo que el calor está aquí a cosa por aquí la fe! ¡Jajajajaja! ¿Qué es eso tan bonito por Dios hombre? Esa es la mina de mármol... ¿Esa es la mina de mármol de usted? Sí, sí, esa es... ¿No crees que es hombre? Estaba hasta por aquí abajito así... Oye, y eso... y eso... ¿Y eso quién lo sembró ahí o eso no ha sido así así? Toda la vida ha sido ahí... ¿Eso es natural? Sí... Oiga hombre... A la parte de allá, mira, a la parte de allá hay otra... ¡Ay! Por ahí hay otra y ahí hay otra... ¡Humme! Nos vamos a llenar hermano... ¡Uff! Vea, entonces ¿por qué no hacemos una cosa hombre? Sí... Vea... Eso lo debemos explotar y sacarle plata a eso como un verraco... ¿Usted quiere saber cómo es eso? Vea, ustedes consiguen trabajadores... Sí... Ponen la gente a bolear ahí y a sacar eso... Inclusive lo pueden estar sacando aquí... Aquí traen carros y los vamos empacando... Yo me voy a encargar porque lo que es Bogotá... Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales... Todas las ciudades, ¿entiendes? Las conozco yo... Y me conocen a mí... Entonces yo voy a encargar de vender eso... ¿Qué tal hermano? ¿Cómo le parece? Bueno, a mí me toca hablar con mi papá... A ver cómo es la cosa con eso... ¿Hablar con tu papá? Oiga... Bueno, de todas maneras... Pero es que inclusive él me dijo a mí... Vállese con David... Miren y diga lo que usted necesite... Que hable con él... Entonces yo pues... Por ahora le digo así... Pues tú... Usted arranca ahí... Cualquier cosita que usted me colabore... Y como para empezar... Porque... Imagínese... Viáticos... Para uno andar por todo Colombia hermano... Sí... ¿Cuánto sería eso pues? ¿Cuánto sería eso pues? Dice usted... A ver... Pues podemos arrancar... Pues ahí con dos milloncitos... De viáticos... Como para yo resolver... Por ahí de vez en cuando... Coger cositas... Pero tiene que... Déjame yo miro... Yo hablo con él... A ver qué me dice... Vea... Yo le voy a pedir un favor... Ahora que usted me dice que... Hablar con su papá... Pues bueno... Hable con él... Yo sé que su papá... No se le va a quitar... Porque ese viejito es más buena gente... Hombre que un verraco... Pues no se le mama nada... Vea... Pero ella a decirle a él... Pero solo... Que no usted por ahí se quite el monocaulla... Porque ese viejito monocaulla hermano... Vea... Eso es mejor dicho... No... Es que ni para qué le digo... ¿Entiende? Vea a ver usted qué piensa... No... Yo hablo directamente pues con él... Sí... Pero... De esta manera... Yo ya le aviso a usted... Ah... Bueno... Esto va a estar el bueno... Vea... Con la ayuda de mi Dios... Lo vamos a arrancar de ahí pues... Inclusive le buscamos el nacimiento... Vea... Vea... Me encargo de conseguirle el abono... Para que cuando acabemos eso... Le echemos abono... Y siga creciendo eso... ¿Les parece? Ese ya es de cuenta mía pues... Lo que es el abono para eso... Es de cuenta mía... Ya regresamos con Andanzas... Continuamos con Andanzas... Música... Hombre... Si aquel muchacho lo que me dijo es cierto... Mejor dicho yo me voy es a llenar aquí pues con esto... Y a ellos también se van a llenar... Y a ellos también se van a llenar... Porque uno con una cosita de esas en el solar de uno... Ave María... Bendito sea mi Dios... Y al paso que vamos... Ellos me van a dar a mis dos millones... Me ven la buena voluntad que tengo para trabajar... Para que nos llenemos de plata... Hasta me dicen... Vea Pedro... Llévese tres, cuatro... O hasta más... Ay hombre... Ya con esto ahora sí... Puede ser que ya el hombre... Cuando llegue y hablemos aquí sobre esto... Ya él me diga... Tome la platica... Diga don Pedro... Que hubo hombre... Más... Así que la vi no me... Es que mire... Estoy emocionado y contento... Viendo todo esto hombre... Pues yo luego estoy muy ilusionado con el marmol... De ahí de la finca... Si hombre... Que belleza hombre... Si hombre... Pero don Pedro... Yo luego estoy muy ilusionado... Y eso... En la explotación de mármol... No se va a poder... ¿Cómo así? ¿Por qué hombre? Lo que pasa es que este mármol... Está en un lindero de las dos fincas... Entonces no lo pueden tocar... Ni ellos... Ni nosotros... Vea hombre... Le vamos cateando por los laditos... Y con lo que vamos vendiendo... Le compramos la finca al otro... Y después de que le compramos la finca al otro... Vea hombre... Por Dios... Eso es que es de ustedes... Y el mío también... Claro... Pero no... Pero es mejor que vaya quitando las ilusiones... Si está muy ilusionado... ¿Por qué? Si está muy ilusionado con unas piedras de mármol... Si quiere... Coge unas dos o tres... Se las lleva... Las mete en un tarro con agua... Y a los dos años... Ellas le crecen un poquito... No jodas... Y ahí sí puede hacerse un negocio por usted mismo... Ah... De cualquier tamaño me las puedo llevar... Ah... Si entre más grandes las lleve por usted mismo... No... Pero ahí sí me dejaste frío... A mí mejor dicho yo con la platica... Pues que pensaba... Conseguime ahí... Y dale a ustedes a ganar... Pero ya me dejaste... Ahí me dejaste entre el tarro a mí... Pero después ya unas piedritas... Y tiene el negocio por usted solo... Ya no tiene socio... Pues hermano... Me va a tocar hacer el ensayo... Bendito sea mi Dios... Si quiere... Que a mí no íbamos a ir... Cuando no es el monocaulla... Ya me resultó esto... Y es que de mago también... Y es que las ponga entre un tarro... No, no, no... Camine a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Y después una... Todo bien bueno... Y qué otra cosa te dedicaste en la vida... Fuera de ser arriero... Fuera de ser arriero... Yo viajaba a Argelia... Antioquia... Por una tracha... Sí... Por Guadalito... Y a salir a Argelia... Que llevaba... Veterino... Que era una purga para animales... Para ganado... Y para bestias... Sí señor... Llevaba aceite de caparrapi... ¿Para qué? ¿Para qué? Caparrapi... Que era para picadura de culebra... Ah... Ya... Bueno... Y qué más vendías así... Por ahí en esos pueblos... En Argelia... En San Diego... En Argelia... Yo estuve... Allá... Vendía... En la plaza... Le estuve vendiendo yo... Horchata... Y jarabe... Y pan... Y panes... Horchata... ¿Qué es? Un fresco... Que se hace con arroz... Y clavos... Y canela... También vendí cacharro... Vendí cacharro... Por todas las montañas de Argelia... Por todas las veredas... Por el tarro... Por la plata... Por toda parte... Por todas las veredas... Era linda... Y por todas partes... Vendí yo cacharro... Vendía camisas... Vendía... Cortes... Para pantalón de drill... Ropa interior... Para damas... Y para hombres... Y muy todo... Y cacharro... Vendía yo mucho... ¿Y cuándo se hizo usted... Al plantecito? Así como para comprar... Esta tierrita... No... Yo me fui... Yo me fui para Medellín... Sí... Y trabajé... De empleado... Con Marco Tulio Tobón... Que llamaba... Cacharría Basar Argentino... Sí señor... Yo allá trabajé mucho tiempo... Y entonces... Él tenía... Tres agentes... Vendedores... Para los pueblos... Que llevaban los carros... Llenos de mercancía... Y vendían... La mercancía a la mano... Y hacían pedidos... También por factudir... Y se pedía... ¿Y cuándo empezaste a hacer... El plantecito para usted? Por eso... Dí ahí mismo... Que le estoy contando a usted... Yo dí ahí mismo... Trabajé... Y... Y yo me ganaba un sueldo... Y un porcentaje... Sí señor... Y entonces... Yo ahí fui haciendo... Una platica... Dí ahí... Y entonces... Ahí me... El carro que tenía... Eh... Que tenía... Que me daba él para... Para vender la mercancía... Le compré la parte... A mitad de la... De la plata... Y me daba más porcentaje... En las ventas... Sí... Ah... Qué bueno... Le compré la mitad de la camioneta... Una bola de reparto... Sí señor... Y entonces... Ya me daba más porcentaje... Y entonces yo después... No traje más con él... Y me quedé con la camioneta... Y yo seguí comprando... A los que te dan de Venezuela... Y te dan de por la mercancía... De... Del otro lado del país... Y desde... Panamá... Entonces estuviste en el Golfo de Urabá... Si no... Ellos entraban a mercancía... De por allá... Y me la vendían en Medellín... Sí... Cuando yo tenía planta... La... La misma mercancía... Que le vendían al patrón mío... Para yo venderla... Se la vendían a usted... Yo les decía que me vendían a mí directamente... Entonces también me vendían directamente... Entonces ya ganaba más... Ah... Pero si uno... Por ejemplo... Usted trabajaba con mercancía... ¿De pronto tenían que... Traerlas en un barco grande o qué? Traíamos... Nosotros teníamos un barco... ¿Tenían barco? Que llamaba Sonoa... O sea... O sea... Sofronio y Absalón... Sí... Que llamaba el barco... Y entonces nosotros... Entrábamos las mercancías... De por allá... Las mercancías que... Podíamos vender... Para... Rebolsar el surtido... De la mercancía del país... Y nosotros teníamos un negocio... Que llamaba el baratón... Sí... Donde todos lo daban... Más baratón... Más baratón... Más baratón... Sí... Y entonces nosotros... Iba bien... Nosotros teníamos... Prácticamente... La plaza de Urabá... La tenemos cogida nosotros... ¿Por qué? Por los precios buenos... Y la variedad de mercancías... Y el buen surtido... Oiga... Don Asalón... Pasate... De ser... Eh... Arriero... A ser cacharrero... Y después... Eh... Marinero... Jejeje... Ah... Cosas buenas... En las que te metiste... Para conseguirte... Este plan... Este plan... Plante tan bueno que tenés... ¿Cuánto hace que tenés esta finca? Esta finca hace por 50 años... Ahora tengo ese... Con un señor... Se llama Tulio Ramírez... De Medellín... De la Cacharría Bombay... ¿Desde hace 50 años? Sí... ¿Socio de él? Socio... De Cafe María... Hombre... Qué sabroso... Qué sabroso... monte... Peño... mountains... ¿Qué hubo? ¿Cómo les fue? Oui... Andando con el hombre... Por ahí en la finca... Si... Que también... ¿Pero estuvieron haciendo el recorrido... Todo a' o' Qué...? Sí, el hombre estuvo mirando por allá... mucho la tierra, muy interesado mirando mucho la tierra, interesado bueno, eso me interesa mucho, enseñarle algo de su oficio a este señor a ver si de pronto coge juicio ¿qué decís? pues sí, mano, pues vámonos a dar vueltica a ver qué tal, qué le parece que hagamos una cosa, vaya con el mono, pues ya estuvimos andando todo esto mono, vaya con él para que conozca hermano, a caballo no, no, vamos a caballo ¿dónde están los caballos? yo voy de allí, bueno, listo tan buen hombre, me gusta mucho don Asalón, ¿cómo le digo, pues, hombre? hombre, ¿de va? ¿cómo está? bien, gracias a Dios, hombre, don Asalón usted mira por ahí, mira el monito que está con mostrador, ¿qué se hizo? salió por allá ¿ah, es el que iba para ir con el hijo suyo, con David? el que iba con David bueno, hasta mejor que se entretenga para ir caminando porque es que allá hay mucha falta el ejercicio claro, como está viejido le tiene que caminar para que desbaste la barriga sí señor, para que desbaste la barriga oiga, don Asalón que bello ese carril, hombre, ¿me parece bonito ese carrilito, hombre, ese suyo? el mío sí, se lo vendo pues usted que ha sido negociante y que ha sido de todo en la vida ¿por qué no tiramos ese carrilito en una jugaretica? usted así, de pronto, de pronto ahí tiene usted suerte y me deja a mí pelado o le cae a usted sin carrilito aunque yo a usted sí estoy ganándole ese carrilito yo a usted no lo dejaría sin carril ah, bueno, si era así, sí, hacemos el compromiso ¿usted sabe cómo es el huequito ese del sí sí? no, pero usted me lo enseña ah, bueno señor, que yo le expliqué pues usted saca una moneda bueno, o tiramos una moneda al aire sí si cae caras, gano yo y si cae sellos, pierde usted ah, vio, ahí perdi usted porque yo le decía a usted que si caía cara, ganaba yo pero no es que usted me vaya a estar tirando ventajita mía no, a qué ventajita, de verdad como para no a los encarnemos usted, ¿por qué no negociamos esta belleza? que tengo esto, si es viejo, oiga ¿cuánto pide por él? hombre, vea, hombre, yo soy tan cariñoso y tan bondador como usted, don señor, que vea mire, vea cómo le queda ah, no, es que se sepa a ustedes ¿cuánto pide por él? le voy a pedir 100 pesitos, don hombre, es que me está pidiendo mucho una joya de estas, hombre, esto es una laja, hombre pero ya está pelado a ella que le cayó el pelo ay, señor, por Dios, nosotros también le estamos pelando yo le voy a violar 40 mil déme los 50 y que vamos muchas gracias, don señor mucho gusto yo me voy pues y lo dejo, mire que tan bien montadito lo dejo lo que diga dentro lo dejo para mí no, pues que es boba para lo que tiene bueno, que esté muy bien pues, hasta luego voy a ver si yo hablo con David por ahí si de pronto se ve con el mono caú ya dígale que yo le lo preste que fue que le preste agua de carne para buscar una cuerdita por aquí yo le digo que me lo prestó don Asalón David, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? no, me fue lo más de bien ahí en la vueltecita con David montando en esa bestia haciendo un recorrido es que de verdad está muy bonita la finca oíste, don Asalón porque te veo como con cara de aburrido ¿qué te pasa? ah, pues como uno va a estar aburrido que a mí me tomaba en el negocio este cardiel este cardiel de Pedrojetas de Pedrojetas no tiene nada y vea lo que me metió ¿y cómo así? ¿se lo vendió? me lo vendió por 50 mil pesos ¿y el otro suyo? ahí lo tiene él un cardiel muy bonito y todo y me echó cuento ¿de qué? que con una apuesta del Cicique con cara ganaba él y con sello perdía yo pues de todas maneras perdía usted ay, don Asalón que pena, hágame el favor quítese este cardiel yo voy y se lo entrego a él y que le devuelva el suyo hágame el favor no, no señor porque es que a mí me enseñaron desde pequeño que usted tiene que cumplir cuando le engañen tiene que hacer engañar y cumplir la palabra porque la palabra de una es una sola más tarde en el juego largo hay desquite y en el velorio largo el muerto se usita ay, don Asalón bueno, don Asalón muchas gracias muy amable siga ahí haciendo sus cosas yo me voy ahí me tienes ya el caballito listo hasta luego hasta luego Pedro, ¿qué tal? ¿qué hubo mono? estrenando carriel pues hombre, sí mira qué belleza mono mira, es que mira esto ni me va a quedar bueno a mí mono ¿y cómo lo conseguiste? eh, mono en un jueguito a mano limpia mono eso es como el caricello ahí, ¿entiendes? y gané sin un peso eso no es a mano limpia ni juego limpio eso sabe qué es viveza y eso no se hace ¿cómo así que es viveza mono? después de yo aprendí una cosa de estas y ese señor ni siquiera se quejó no dijo ni piúmme me lo voy entregando mono, ¿y sabes una cosa? le vendí el otro y ¿sabes una cosa? porque yo también no te traje el otro acá para quitárselo a él porque él me dijo qué negocio que hacía ya tenía la palabra así lo hayan tomado es que así es que negociamos nosotros los viejos mono qué miedo yo hacer un negocio como usted mono hasta luego pedroquetas yo me voy ¿pa' dónde vas mono? para San Diego ¿pa' San Diego? sí usted ni para San Pedro mono porque ya para el tiempo del niño Dios pasó ya usted ni para San Pedro a ese da mono me voy hasta luego de verdad es que ¿y qué te van a ir mono? me voy espérate para que nos vamos mono nos vamos y me voy a ir a pie para que lo sepas ¿cómo que a pie mono? y el hijo de mamá caballo pues que nos prestaron yo me voy a pie usted sabrá mono yo entonces yo le voy a ir a pie yo que me presté caballito endereza tus caminos primero ¿cómo que? ay no mono me va a poner de la carretera a mi mono pues que yo ir ni a pie y el mono tan lejos que debe ir ya no yo me voy a ir a pie también qué carajo ¡mono! ay hombre ¡mono! espere hombre mono ve para que nos vamos juntos vea y lo llevo en el carril mío espéreme hombre tan berraco usted hijo de mamá que a ver espéreme pues espéreme que tengo que contarle una cosa el anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV ANTV